Hola a todos, gente, ¿res estáis? Soy Mestre Quiero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un vídeo muy especial ya que el otro día conseguí un nuevo récord La verdad es que no sé exactamente si es récord o no He visto muchos tiempos muy, muy parecidos en cuanto a milésimas en YouTube Pero la verdad es que, sea o no sea récord, es un tiempazo increíble, está muy guay El récord está hecho en el mapa de Hoopsie Legends No me acuerdo cómo se llama literalmente la prueba en español, no tengo ni idea, así que ahora lo veréis Y aparte del récord mundial que os voy a enseñar en este vídeo, os voy a dejar una partida también Pues para que el vídeo dure 8 minutos y no dure literalmente un minuto y medio el vídeo, ya me entendéis Lo que sí que suelo hacer yo, ¿vale? para todo el mundo que entra al vídeo por el título Y dice, hostia, World Record, lógicamente no os voy a poner el World Record al final del vídeo, ¿vale? Os lo voy a poner justo ahora para que lo veáis todos y luego ya si queréis quedaros a ver el vídeo completo Pues podéis quedaros o si no queréis pues os podéis marchar y ir a ver a, no sé, ir a ver la tele, ¿no? Una serie Así que nada gente, espero que os guste el récord, dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube que estamos muy cerca del millón de subs otra vez Y nada gente, nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós Pues lo metes en activar un producto de Steam y ya está Estoy en ello, nice Esto por aquí y esto por aquí, se acabó Perfecto, siguiente prueba Vale No sé si puede ser World Record esto Del mapa, no sé O sea, si literalmente, pues yo creo que No sé cuánto será World Record este A, pero oye Buen tiempo La figura de Fall Guys A ver, sí, la figura de Fall Guys lógicamente no es de ninguna plataforma, es una figura Pero me refiero a premios de juegos y tal Si una persona se suscribe fuera de streaming, pues si viene el día siguiente y me dice Hola, estoy aquí, me he suscrito fuera de stream Pues eso Vale, cinco Cinco Y Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Tu, 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 tu Vale Vale Que hay la ruleta En la ruleta hay juegos de Steam de entre 1 a 60 euros Figuras de Fall Guys también Y... Y ya Hay juegos de Steam, randoms, aleatorios Y figuras de Fall Guys ¿Cuándo volverás a Fortnite? Fortnite Yo juego un juego creativo Yo publicas o competi de Fortnite en plan arena Yo no voy a volver nunca En cambio, todo lo que sea modo creativo Torneos, my games y tal Voy a participar en todos Y me voy a clasificar en todos O sea, yo voy a... En todos los torneos de Fortnite creativo voy a estar Porque a mí me encanta O sea, me gusta más Esto lo he dicho siempre A mí me mola más Los torneos de Fortnite creativo Que hasta que Fall Guys incluso Pero ¿Qué pasa? Que hay un torneo cada medio año Claro Si tengo que elegir entre jugar un torneo cada medio año O jugar todos los días a Fall Guys Pues lógicamente prefiero jugar todos los días a Fall Guys ¿Sabes? Si tengo que elegir una de las dos cosas Pues... Lógicamente me quedo con Fall Guys Mmm... Mmm... Off stream a qué juegas Pues off stream Juego más Fall Guys, la verdad Mmm... Y lo mejor de todo es que gano todas En plan, el otro día me hice racha de 8 Fuera de streaming Quería hacerme 5 victorias Para redondear un número Me hice 5 seguidas Y dije, vale Voy a seguir la racha hasta que pierda Y me hice 8 Jajaja 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 Vale Sube Esto por aquí ¿Y las victorias las pones en el contador? Pues claro Son victorias, bro Claro que sí Es lógico, lógico Te acuerdo, vas a estar en stream Hoy no estará hasta muy tarde Hoy, ya digo Estaremos... No sé Me quiero hacer 7 victorias más Yo creo que podría hacerme Para quedarnos con... 4.225 Con un número exacto ¿Sabes? Claro, yo lo que hago es Me paso la prueba ¿Vale? O sea Voy así tranquilamente Vengo por aquí Me agarro Me paso la prueba Y ahora En plan Veo la serie Hasta la siguiente ronda Muchas veces me ha pasado Que estando viendo una serie Que literalmente Me olvido Que estoy jugando una partida de Fall Guys Y pierdo porque no me acuerdo ¿Sabes? En plan Porque ha empezado la siguiente ronda Y no me acordaba ya Vale Por cierto Team Danny Muchas gracias por la sub No me he dado cuenta Vamos a tirar la ruleta Mucha suerte Team Danny Mucha, mucha suerte Vamos a ver Buenas tu Marquito de Confi ¿Qué tal? Hola, hola Vale Ahí está Un juego premium Para Team Danny Vamos allá Derecha Qué mala suerte Tío Hoy no adivino ni una Esto por aquí Recto Vale Es todo recto ya Es todo recto Hasta el final GG Buena partida Voy a esperar a que A que Se active esto Y GG Hemos ganado Buena partida Gente Victoria 4.219 GG Bahi PS Gembli Y Hot Trujка Amor gia feste спaki elia Qué Gracias por ver el video.